Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito ser sano, necesito de ti. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito ser sano, necesito de ti. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito ser sano, necesito ser sano, necesito ser sano. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo. Donde lo pido, por favor. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero.